La noche morena se mueve de pena No encuentra cobijo hasta que el alba le llega Así es Mi río que trae arena del cerro Las vuelve de arcilla al farero de la vida Y así estoy mi vida cuando tú te alejas Se vuelve rocío la lluvia de tus caricias Tus ojos sereos, tus manos pequeñas Reflejan tu alma, ¡ay! como me desespera Mi sombra desnuda las penas oscuras Y sangra la rosa negra de mis amarguras El árbol simiente de noches ardientes Con grillos de lunas, lunas de cuarto creciente Y así estoy mi vida cuando tú te alejas Se vuelve rocío la lluvia de tus caricias Tus ojos sereos, tus manos pequeñas Reflejan tu alma, ¡ay! como me desespera